Estamos compartimos esa opinión, lanzamos cualquier queja en el partido de cualquiera de los honorables ediles y se queda entre nosotros la queja, de aquí no sale ni hay mejoras y alguna frase que utilizaba un edil que se queda entre las cuatro paredes que corresponde a la administración de la doctora Marisol Pedilla esa era la queja que se escuchaba, no tengo nada en contra de la doctora Marisol muy querida por cierto entonces, yo sugeriría que estos comentarios digamos que tiene nuestro querido presidente que es el presidente de la Comisión de Seguridad, si tenemos al coronel, hagámoslo por escrito con copia al personero local o sea, yo creo que hay que utilizar los recursos que la investidura posee, usted es el presidente esta mañana de ese evento que hubo una localidad, debería haber sido invitado por lo menos el presidente de la corporación o la mesa directiva pero no se hace, un evento donde vienen los medios, viene el alcalde mayor, el director del IDE, asiste a la comunidad cómo es desconocida la corporación, son temas que habrá que tener en cuenta, digamos, la corporación yo les pediría, honorado de irse en Púlga, invitemos normalmente al comandante de la policía con copia a la Secretaría del Gobierno, con copia al comandante de la Policía de Bogotá pero invitamos al comandante que se entere de los temas de seguridad lo que pensamos de la administración que tenemos del desarrollo de la seguridad en la localidad los 11 honoradores de la Secretaría. Gracias, presidente.